¡Suscríbete al canal! Y ella se llama Aurora Pues voy a tocar así, pero tantito el chiste es lo que dice la canción Espero que les guste y solo es una forma de decirle a ella Que la quiero mucho Y esto es Aurora Sabes que te extraño cuando estoy lejos de ti Y te dedico ahora solo a pensar en ti Extraño tu mirada Tu forma de hacerme feliz Quiero tenerte cerca Ver la Aurora junto a ti Porque Aurora Es el primer rayo de sol que se asoma Las estrellas no se van sin verla Pues ella es su mayor ilusión Porque Aurora Das tu nombre a la mujer más hermosa Tienes algo mágico que enamora Por eso bella Aurora Enamóralo de mí Como vas a enamorar A los grandes amores de la historia Aurora 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 Arco iris sin fin Tallo de luz Estrella radiante ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Tal vez estás volviendo entre los brazos de Dios Tal vez estás de nuevo con aquel gran amor Tal vez estás aquí al lado cuidando a mis pasos Pero eso sí de seguro, eso sí de seguro Que para el cielo te hizo Dios Porque Aurora Es el primer rayo de sol que se asoma Las estrellas no se van sin verla Pues ella es su mayor ilusión Porque Aurora Das tu nombre a la mujer más hermosa Tienes algo mágico que enamora Por eso bella Aurora Enamóralo de mí Como vas a enamorar A los grandes amores de la historia Porque Aurora Es el primer rayo de sol que se asoma Las estrellas no se van sin verla Pues ella es su mayor ilusión Porque Aurora Das tu nombre a la mujer más hermosa Tienes algo mágico que enamora Por eso amarte Aurora Enamóralo de mí Enamóralo de mí Como lo enamoraste De ti Unhá 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 De ti Unhá Unhá De ti Unhá 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 Unhá